¡Animafons! ¡Oh! ¡Cuántos likes dejasteis en el vídeo de mi rutina de verano! Pues como me lo habéis pedido tanto, ¡hoy vamos a hacer el reto más refrescante del verano! ¡24 horas en la piscina hinchable para perros! ¡Bien! Podremos disfrutar de todas las cosas que tiene esta piscina hinchable gigante. Jugar con los cachitos, comer sin salir de la piscina con los comederos flotantes, jugar con los juguetes nadadores, pescar sin esperar, hacer una guerra de globos de agua, tirarnos por este super tobogán, practicar puntería con las dianas inflables y mil cosas más. ¡Este rato va a ser! ¡Súper! ¡Al aguacato! ¡Hola chicos! ¡Soy Dasha y esto es... ¡Azamadox! Bueno, ya estoy dentro AdimaFans, y antes de empezar a jugar para que se vaya pasando el tiempo del reto, ¡es muy importante saber las cositas! ¡Uy Dasha, me tienes intrigado! ¡Es muy importante mojarse un poquito antes de meterse en una piscina! ¡Ay, qué fresquita está papi! Y si tenéis una piscina tan genial como la mía, ¡lo podéis hacer en modo duchita! ¡Oh, parece que está lloviendo! ¡Esto es gloria! ¡Y también es súper importante, AnimaFans, que a los perros y perritas como yo, no podemos estar más de 5 o 20 minutitos con nuestras patitas en el agua! ¡Esto es así, porque si no, se nos pondrían las mollejitas de las patas blanditas, y al ir descalzos a todos lados, ¡nos haríamos daño! ¡Muy buenos consejos, Dasha! ¡Cuánto aprendemos contigo! ¡Chocasos 5, campeona! ¡Bienvenidos a la primera edición de la carrera acuática, que enfrentará a Sergio, con su nadador tiburoncito, el terror de la piscina, ¡el rayo acuático! ¡Versus yo misma, Dasha! ¡La perrita preferida por el público y su experto nadador, ¡Cuac! ¡El patito bala, ¡el campeón de los campeones! ¡Esta carrera está ganada, Dasha! ¡Mi nadador es el mejor! ¡Pero digamos que da un poquito de pena! ¡No te lo has creído! ¡Cuac es un ganador experimentado! ¡Jejeje! ¡Que empiece la carrera acuática de hoy! ¡Tres, dos, uno, ¡ya! ¡Vamos, vamos, tiburoncito! ¡Tú puedes con ese pato patoso! ¡Nada, Cuac! ¡Nada! ¡No podemos perder! ¡Sí! ¡El ganador! ¡No te preocupes, tiburoncito! ¡La próxima carrera la ganaremos! ¡Buena, animafan! ¡Antes de que sea la hora de comer, me apetece tirarme por este súper tobogán! ¡Aquí es increíble! Bueno, puede que sea un poco alto para una perrita tan pequeñita como yo, ¿no? ¡Adasa! ¡No te preocupes, que aquí está tu papi para vigilar que no te hagas daño! ¡Gracias, papi! ¡Me quedo más tranquila! ¡Pues allá vamos! ¡Uy, uy, 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 que me da miedo! ¡Mejor bajo despacito, que no quiero hacerme daño! ¡Oh, no! ¡Tiempo, Dasha! ¡Oh, hemos llegado al final de este vídeo! ¡Y ya es hora de sacar esas patitas del agua! ¡Y no pongas esa cara, que ya sé que quedan muchas cosas súper guays por hacer! Que si comer dentro de la piscina, que si el juego de pesca tan divertido, y claro, la guerra de globos de agua. ¡Qué lástima! ¡Papi! Si no quieres salir empapado de aquí, prometeme una cosa. Si los animafans dejan muchos likes a este vídeo, subiremos la segunda parte de este vídeo. ¡Vale! ¡Piénsalo antes de responder! ¡Soy una perrita peligrosa con esta pistola de agua en las patitas! Tran, 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 Tranquila, Tranquila, la sí. Vale, 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 no dispare, no dispare. Si dejan, si dejan muchos likes, subimos, te lo prometo, subimos, subimos la segunda parte de este reto. Te lo prometo, no, no, no dispare, no dispare. ¡Así me gusta, Papi! ¡Jijijiji!